Hace dos años iniciamos un proyecto, hace dos años informamos a las autoridades cantonales, hace dos años le presentamos un proyecto. Lógicamente, partiendo de eso, de lo que podía servir, hicieron sus propuestas, levantaron sus procesos, hicieron una inversión, y ahora Esmeralda está como está. Lastimosamente, nosotros venimos presentando como Comité de Seguridad Provincial, encabezado por Doña Dina Probaño, yo soy coordinador provincial, presentamos un proyecto, un plan de seguridad cantonal, para que de acuerdo a eso se pueda trabajar en todo el cantón. ¿Por qué? Porque lastimosamente nos damos cuenta que los jóvenes que actualmente están inmersos en estas posibles bandas, o que están actuando de mala forma, eran niños tantos años atrás. Lastimosamente tenemos que ver que los gobiernos de turno no han prestado la atención correspondiente, no han ayudado a la educación, han perdido la atención a la comunidad, a los ciudadanos, pero sí pretenden los votos. Entonces, ¿por qué hable de la ciudad inteligente? Porque lastimosamente, ¿por qué una inversión de tan magnitud, si lógicamente, si querían cámaras, teníamos que aportarle a algo que ya existe? Sí, no es municipal, pero es del gobierno. Bueno, pero si sabemos que el EQ911 necesita, tiene deficiencia, ayudémosle, pues, si queremos invertir dinero. Si sabemos y si... El problema es que no se mantienen mesas de trabajo para preguntar a las otras autoridades, pero dirán, como son Policía Nacional, no necesitan nada. No, sí necesitan mucho. Y si nosotros, como alcaldía, se puede invertir, se puede ayudar para poder implementar algo que necesiten. Hago un ejemplo. En otras alcaldías donan motocicletas. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué es competencia de la policía? No. Tenemos que sumarnos todos, todas las autoridades. Hubo un rechazo rotundo de querer ayudar al plan de seguridad por parte de la alcaldía. Ahora nosotros pasamos a una instancia superior. Recién hace, bueno, dos semanas, tres semanas, la habíamos ya presentado a la gobernación, lógicamente para que llame a todas las autoridades que comprenderían en la mesa de trabajo de seguridad. Hicimos una marcha pacífica, no con fines políticos, como muchos dicen. Esto no es político, porque le pueden robar a cualquier persona de cualquier línea política, que sea 621, 2, bueno, que se sumen todos los partidos. ¿Es tan difícil poder aplicar este plan de seguridad, de ponerlo en marcha? Es difícil desde el punto de vista que si no se ayuda, no nos unimos entre las autoridades, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque lógicamente se necesita inversión para recuperar los espacios que tenemos abandonados. ¿Por qué si vamos a los barrios vemos que todo el mundo está encerrado? Tendríamos que utilizar al Ministerio de Deporte, tendríamos que utilizar el MIES, tendríamos que utilizar la Cámara de Producción, ver cómo damos emprendimientos, porque lo que necesitaban en esa época eran trabajos. El gobierno del encuentro ahora está proponiendo los préstamos, ¿no?, al 1%, pero ¿con qué bases si no tienen una capacitación? Necesitamos recuperar a las personas que desean un cambio. Se puede hacer, pero necesitamos unirnos. Pero si no hay reuniones, no se puede llegar a nada. Si en tantas reuniones que les pedimos a la alcaldía que estuvieran no estaban, ¿cómo se puede hacer? Mire, ayer estaban en una reunión la gobernación y todo, y muchos decían ahí que estaba controlado y que no pasaba, era en otras palabras nada. Por la calle Olmedo estaban en la parte alta de un hotel, ahí en la calle Olmedo. Y en la calle Olmedo se paseaban la gente con armas de grueso calibre, y para unos no pasaba nada. Lastimosamente faltan logística dentro de la policía, como lo supo manifestar el señor comandante de policía el día de ayer en una entrevista también. Entonces, es falta de coordinación con las otras autoridades. Pero estuvo aquí la ministra, estuvo aquí la comandante general, vinieron, y al siguiente, como a los dos minutos y todo, otro asesinato, y al siguiente día otro, y al siguiente día otro. ¿Y qué nos vinieron a decir? Nada. No vienen prácticamente a actuar. Lógicamente todo esto sabemos que necesita un poco de investigación. Lógicamente se debería sumar, no solamente a la policía, se debería sumar la inteligencia de la Armada, de la Marina, porque tenemos que sumarnos todas las entidades. Tenemos que aportar, cada uno con su competencia, para poder atacar, para poder bajar el índice delincuencial que nos está acechando en Esmeraldas. Son los dos mayores responsables, la Policía Nacional, y aquí hay otro responsable que no nos hemos dado cuenta, y que a lo mejor lo estamos dejando a un lado. Los miembros de la Asamblea Nacional, en vez de tirarse la pelotita del uno al otro, debieron de presentar un proyecto urgente que permita desde ahí dar la seguridad a la población. ¿No hay? O tal vez yo no lo he escuchado. ¿Usted lo ha escuchado? No lo he escuchado. Nosotros hemos hecho el llamado de atención también a un conversatorio, no solamente con la ciudadanía, sino con los entes correspondientes. ¿Quién podría ser? Fiscalía, el señor de la Judicatura. ¿Por qué? Porque lógicamente ellos están, trabajan hasta un cierto límite. ¿En qué sentido? En el momento que piden prisión preventiva, llega otra entidad dentro de las leyes y les toca dar libertad. Entonces la policía dice, nosotros aprendemos a los delincuentes, o posibles delincuentes, y después de tres días siguen circulando. ¿Por qué? Porque las leyes ya deben cambiarlas, deben modificarlas. Entonces este es un trabajo de la Asamblea Nacional y por qué no decir, es un trabajo por parte de los asambleístas que elegimos nosotros. ¿Dónde está el señor Lenín Lara? ¿Dónde está la señora Reina Campaín? ¿Dónde está Javier Ortiz? ¿Y dónde están los otros que pertenecen a Esmeraldas? Tienen que presentar, trabajar con el pueblo, trabajar con la comunidad, trabajar con las autoridades para saber qué proyecto se tiene que llevar a la Asamblea para poder ser escuchados. ¿Por qué no son los de Esmeraldas? Parece que ellos su domicilio lo han trasladado aquí, donde viven otro mundo. Ya no viven en Esmeraldas, parece. Da la impresión porque no se los escuchan, no se los observan en nada. No están en nada. Bueno, supieron decir algunas personas que no por una manifestación pacífica, que nosotros esmeraldeños estamos cansados. Decían que era autogestión de otras personas. O sea, no puede ser posible esto. Pues entonces los esmeraldeños, ¿dónde quedan? La falta de interés que nosotros, aunque dicen, ¿para qué otra marcha más? No, no es así. Es una marcha más. Y que si se tiene que luchar mil veces, mil veces tenemos que salir. Porque es para hacer entender que nosotros nos estamos quedados. Nosotros necesitamos trabajar. Tanta gente que está en los comerciantes necesitan llevar el pan a sus casas. Pero si cierran, ¿qué hacen? Y aparte que ni siquiera son locales propios, sino también alquilados. Y tienen que cancelar todo. Y tienen que cancelar. Entonces, este es un trabajo conjunto con todas las autoridades. No vengan a decir que no es competencia de ellos. No sé por qué algunas personas, algunas entidades se toman competencias que no tendrían que haber sido de ellos. que quieren avanzar, quieren reestructurar, que quieren hacer más tecnológica la ciudad. Si es verdad, se puede hacer. Pero zapatero a sus zapatos. Así es. Y yo pienso que a veces competencias la toman a conveniencia. Mire, yo pienso y también creo que el trabajo de la policía de tránsito en Esmeralda no están en capacidad de poder resolver este problema ahorita. No están en capacidad. Yo creo que debe retomar a manos de la policía o yo no sé a manos de quién el control del tránsito en el cartón de Esmeraldas. Porque les ha quedado grande esto. Este es otro punto que se tocó que supieron decir y he escuchado en varias entrevistas que no pueden actuar porque lastimosamente la ordenanza tiene que ser modificada porque no son punitivas. Entonces, solamente si capturan una moto dos días está retenida y después sale. pero en esos dos días se baja la delincuencia y si tenemos que parar mil veces esa moto mil veces paran. A ver, pero la moto tiene que salir ya regularizada pues matriculada y todo si no, no puede salir. Hay que ver esa parte de ahí también si está legalmente si está, como dicen ellos controlan las llantas controlan los focos controlan toda la que la moto esté funcional y hay que ver si todas las motos que están circulando para hacer estos actos o son robadas o no son robadas. Dicen también y aducen lógicamente que porque los delincuentes o posibles delincuentes andan armados ellos no pueden hacer más de ahí. No es eso pero estás haciendo un control es parar la 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 movilización de una de una moto más que todo ahorita que está funcionando y verificar si tiene todos sus documentos no le están pidiendo que que haga el caché o que si tiene armas no, no, no. Para eso se puede trabajar conjuntamente con la policía para hacer ese ese otro acto. Pero ni el uno ni el otro se suma ni el uno toma la iniciativa el otro está esperando que lo inviten el otro está esperando que le hagan la venia porque el uno dice esto es competencia de la policía y esto es competencia de tránsito entonces tienen que decidir quién tiene que tener como usted dice la competencia de tránsito. Yo creo que deben retornar a la policía en el Cantón Esmeralda les ha quedado grande eso no observo ni siquiera más que cuidando aquí la calle Mejía que es donde funcionan ahí las oficinas de ellos nada más el resto no hay y hay bastantes policías de tránsito o agentes de tránsito dos, tres en cada esquina haciendo que que podrían reestructurar la los puntos de ellos no sé si tienen si tienen alguna forma de comunicarse por medio de de radios para que si pasa algo ellos puedan informar no sabemos si las radios de ellos están enlazados directamente con el ECU 911 para que si en el momento que hay alguna situación en la en la vía o en el escarco urbano puedan avisar directamente pero no sabemos si está todo conectado todo enlazado porque puede ser como es Viales prácticamente una empresa pública privada no sé si está enlazado con el ECU 911 se tenga que llamar al 911 para hacer la denuncia ellos son privados privados de dar seguridad privados de hacer control privados de hacer todo ellos están privados pero si pelearon la competencia tenían una ordenanza no la hacen cumplir estamos esperando que la modifique para recién actuar no podemos esperar tenemos que actuar tenemos que tener acción en este momento no se puede estar esperando que modifiquen algo ok esperemos que amanezcan y que den días mejores Fabián esperemos esperemos muchísimas gracias por la entrevista Fabricio y esperemos que en estos días también ya tenemos la reunión como comité de ciudadano el comité de seguridad para trabajar en la mesa ya con los puntos que se le dio a la gobernadora y vamos a ir avanzando la lucha no se acaba pero hay que trabajar conjuntamente con todas las autoridades